¡Hola! ¡Buenas noches! Bienvenidos a la segunda temporada de Estamos Conectados. Gracias a City Banamex por invitarnos y espero que disfruten este show que les tenemos preparados. Fue hace más de un mes que yo te dije adiós, porque no aguantaba más tu mal humor. A veces te haces el mejor, a todo era yo, 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 yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos pura amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que oíé. Aunque yo sé que ya no debo hacerlo, dos copas de más me traen a tu recuerdo. Me hace dudar si fui yo quien se rinvió primero. En la soledad lo malo sabe bueno. Y la verdad ya sé que me arrepentiré. Pero hoy te llamaré. Oh, 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 oh. Es curioso cómo este corazón se ha hecho preso de tener un mal sabor. Y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad Nunca imaginé extrañar lo que odié Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Dos copas demás me traen a tu recuerdo Me hace dudar si fui yo quien se rígono primero En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad que ya sé que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Oh, 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 oh Hoy te llamaré Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Pues como demás me traen al burro entero Me hacen dudar si tú y yo ¿Quién se rindió primero? En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad me hace que me arrepentiré Me hace que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Hoy te llamaré Oh, 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 hoy te llamaré Muchas gracias Recuerdo a tus besos Y en la distancia puedo oír a tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada Busca ver qué pasa Estés en donde estés Y ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés A veces enreda todo lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez Mandido, el olvido Que se llevó tan lejos nuestro amor Kilómetro a kilómetro No queda tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé quién soy Si algo queda Queda entre los dos Solo en la memoria Solo en la memoria Vive nuestra historia Estés en donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés A veces enreda todo lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez Tu lugar está en el ayer Todo lo que era Ya no es Deja de pensar Que habrá otra vez Ni un tal vez Estés en donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés A veces enreda todo Lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarte Que ya estás con alguien que te ven feliz Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo Qué falta de respeto ya te descubrí Y pensar que yo por ti la vida daba Hoy sé que las apariencias engañan Ojalá te llueva cuando se te acerra y te quiera besar Ojalá te caiga un ramo cuando de la mano van a pasear Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público Ojalá mi carma pronto te alcance y te vaya muy mal Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Y aunque tú me digas que no Sabes que nadie es mejor que yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te pregunto si le contarás que tú caíste bajo Que no eres nada, un santo Que haces todo mal ¿A qué felicidad me va a dar cuando eso esté en la radio? Porque de tu pasado Ella se va a enterar Y pensar que yo por ti la vida daba Hoy sé que las apariencias engañan Ojalá te llevas cuando se te enseñe y te quiera besar Ojalá te caiga un rayo cuando de la mano van a pasear Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público Ojalá te calma cuando te alcance y te vaya muy mal Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Y aunque tú me digas que no Sabes que nadie es mejor que yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ojalá te llevas cuando se te acerca y te quiera besar Ojalá te caiga un ramo cuando de la mano van a pasear Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público Ojalá que el carro roto te alcance y te vaya muy mal Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Y aunque tú me digas que no Sabes que nadie es mejor que yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es Sé que te vas Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empajar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser Ser más como ella? Ser más como ella ¿En qué momento decidiste Dejar de amar? Ella que te da que yo no Te pude dar ¿Cómo he de amar? ¿Cómo he de decirte adiós Si de mi lado ella te robó? Lo ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella Ella, debí de haberte amado más y tal vez tendrías su lugar, pero no, ella me ganó. Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás, con el alma rota, ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te vas como quisieras, a veces quisieras. Ser más como ella. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Lista, Jana? Venga. Ok. Entraste como un rayo de luz Como un aire encantado Liberaste con tu hechizo A mi recluso corazón A todo el sur acorreo por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño ni una mentira Tu amor Me dices que te está llamando Te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferran a mí Dime qué hago yo Hablamos solo cuando puedes Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olviden Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime qué hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime qué hago yo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago yo? 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 Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque es ella y no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus casas pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Que tal y tú quieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó? No sabía del fútbol pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus casas pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Quieras que tal y tú quieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus casas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Quieras que tal y tú quieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado mil recuerdos varados Pero ella te tiene para toda la vida Y bueno ahora para contestar alguna de sus preguntas La primera pregunta es de Max Salido ¿Qué les ha ayudado a mantenerse entretenidas en el encierro? Hanna tuvo un bebé Con eso basta No pero también hemos estado intentando cocinar Fracaso Hemos estado tratando de componer Hanna no funciona en este momento Porque todas sus canciones son de amor No pero hemos estado también escribiendo Ahora va a haber más mezcla en el disco Exactamente Pero sí nos ha servido muchísimo este tiempo para hacer eso Y luego dice Maleni, Serafín ¿Cuál es el momento que les ha hecho llorar de risa juntas? Ah, sin duda La primera vez que estuvimos con City Banamex Intentando cocinar Yo estaba segura que mi pasta me iba a quedar increíble Y todo nos salió mal Y especialmente cuando Hanna pensó que ya había apretado final Dijo la verdadera frase que era Está asqueroso Ya no he vuelto a hacer esa pasta Ok De Gis Franco ¿Qué mensaje le mandarían a todos los profesionales de la salud Que están luchando contra el COVID en México? Bueno En nuestra carrera para nosotros lo más gratificante es Cuando vemos que le hacemos una diferencia a alguien ¿No? Saber que con nuestra música podemos transmitir algo Y llenarlos de felicidad, de amor, de cosas bonitas Entonces no me puedo imaginar lo que la gente Las enfermeras, los doctores Toda la gente que está ayudando a las personas Lo gratificante que ha de ser salvar una vida ¿No? Y para eso se requiere alguien que se pone en segundo lugar Y piensan en otros antes Y nada, nos quitamos el sombrero Y muchas, muchas gracias Gracias De David Guzmán ¿Este tiempo de cuarentena las ha inspirado para componer unas canciones? Sí Definitivamente De hecho tenemos una que dice El mundo se está acabando No creo que salga Y de Dam Muñoz Dice ¿Qué es lo mejor de cantar con tu hermana? Cantar con tu hermana Saber que tienes el apoyo incondicional Y yo tengo Ashley es mi voz preferida Entonces tengo toda la suerte del mundo de que sea mi pareja Sí, es muy afortunada Escúchenla Y bueno, sigamos con las canciones Esto es Eso no va a suceder Ya me llegó el mensaje Te he dejado en visto Y no es casualidad Es para ver si entiendes que contigo ya no voy a regresar Deja de estar llamando No me estés molestando Si te mando a buzón entiende que es porque no quiero contestar Y llegas a mi puerta con anillo Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón ¿Qué es lo mejor de ti? 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 Sí, eso no va a suceder No, no Como dice Hanna, esto va para todos los exes Esto va para todos los exes Si están en casa Hagan el chiflido con nosotros ¿Por qué? Hoy en mi Tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con un candado en un cajón Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo No sé, me ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de aguantar Dejarte escapar Dejarte escapar Sin preguntar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé, me ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé, me ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso No me trates bien No me trates bien Ayúdame con eso Gracias.